¡Listo! Ahora sí, comenzamos oficialmente. Good morning, how are you? I hope you are doing really, really good. It's nice to have you back, it's nice to have you here. Es muy lindo tenerlos acá, me alegra mucho. Estoy viendo caras, estoy viendo muchas caras que extrañaba bastante, los que se dejan ver las caras. Entonces, bueno, para entrar en materia, vamos a, o sea, quiero que esta clase sea para que ustedes me cuenten, me digan qué dudas han tenido en cuanto a este proceso que hemos hecho, aparte de que estamos en modo virtual, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes me digan, no, es que yo no entendí tal actividad, porque no entendí la instrucción, que no entendí cómo pronunciar tal cosa, ¿sí? Quiero que me cuenten sus dudas, quiero que entren a Classroom, quiero que entren a Classroom y que miren qué actividad les causó, les causó como más dificultad completar. Y aquí la vamos a solucionar y vamos a solucionar dudas, ¿listo? De eso quiero que sea la clase de hoy. Bueno, entonces, voy a empezar, voy a darles dos minutos para que ustedes vayan, miren las actividades y me digan, uy, yo tuve problemas con esta actividad porque no entendí tal tema. Y yo cojo y explico ese tema, ¿listo? Bueno, entonces, a las 10 y 40, quedan dos minutos para que sean las 10 y 40, a las 10 y 40, ¿están rápidos? Comenzamos a resolver esas dudas. Entonces, miren, Cristian, quítate la cobija, ya estás en clase, eso, muy bien, vayan a Classroom, díganme qué dudas tienen, busquen esas dudas. Entonces, yo mientras tanto también voy a ir buscando Classroom para nuestras actividades y empezar a mirarlas. Gracias. 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 Pues para mí sería como una observación que tengo Listo, empezamos Que es, digamos, lo del CD Que no tiene todos los diálogos Digamos que se salta uno y no aparece el otro Sino que aparece en todo lo de las páginas Sí, el tema de los audios del libro, ¿verdad? Sí, Pío Sí, pues cada que alguien me escribía acerca de los audios Yo lo que les decía era pues saltar ese punto Porque pues era como complicado para mí Ponerme a buscar todos esos audios Y ayudarles ahí Pero sí, en ese caso yo creo que lo más considerable Que podemos hacer y lo más recomendable Es que cada quien busque muchas actividades En YouTube hay muchos recursos para que ustedes Practiquen la escucha, la habilidad oral Y no perdamos esa Como esa, pues esa habilidad que nos ofrecen los CDs Pero sí, sí, yo también entré y son un poquito desorganizados En cuanto a los audios Tienes toda la razón Listo, ¿alguien más tiene alguna inquietud? O empiezo yo a revisar los temas Y así van surgiendo las dudas Voy a tomar eso como un sí Juliana, si quieres hablar tienes que activar el micrófono Ya, te has escuchado Listo, entonces vamos a comenzar Vamos a comenzar con La historia Este tema a mí me causa bastante Como bastante curiosidad Bastante intriga que ustedes lo conozcan Porque literalmente es el pasado del verbo to be Que es el there was y there were Quiero que lo tengamos muy claro Porque lo habíamos visto por encimita Durante el primer periodo Pero necesito que lo tengamos ya supremamente claro Para eso Vamos a leer Algunas De las respuestas de De los compañeros Por ejemplo, el primero que me salió Fue Alan Santiago Cortés Gómez ¿Está por ahí Alan? No No lo veo Bueno, entonces Vamos a leer la respuesta de Alan De hecho les voy a compartir la pantalla Para que ustedes vean Lo que cada uno fue escribiendo ¿Listo? Entonces Comenzamos con Alan There was Confírmeme Háganme pulgar arriba para saber Que me están escuchando Listo Aunque uno lo haga ya Listo, bien Entonces There was a boy Who was different from the others He was super smart Super small But what he didn't know Count On what he had superpowers ¿Listo? Ahí hay ciertos errores En cuanto a la escritura Pero en términos generales Está bien ¿Sí? Porque dice ¿Quién Quién desactiva el micrófono Y me Y me dice Lo que estoy subrayando Me da significado Lo que estoy subrayando Juan Juan Esteban Osorio ¿No? Ah ¿Qué tal Juliana? Yo soy un diputado Profe Yo soy yo Profe Yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Juan Diego Juan Diego Dale Juan Diego Dime el significado De lo que estoy subrayando Ah ¿El significado? Sí O lo que tú entiendas Profe Yo Ahora sí Ya Yo Yo Profe Juan Esteban Bueno Juan Esteban Dale Él es un niño Muy diferente A los otros Él es un niño Muy diferente A los otros Muy bien Lo que estoy subrayando ¿Qué tal? ¿Quién me dice Lo que estoy subrayando? He was super small But what he didn't now count On was That he had super powers ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esa frase? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Profe Es algo mal Porque él dice Él es un niño Súper amable Pero no es súper poderoso ¿Dónde dice la palabra amable? ¿Dónde crees que es amable? Es grande 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 He was super Super small Ese súper small Sí, es algo rara Súper small No Yo quitaría el súper Con que diga He was small Está bien Eso But he didn't count He didn't count On On was Ese on was También está un poco mal escrito Yo quitaría el on was He didn't count On That he had super powers De que él tenía Superpoderes ¿Quién me quiere decir ¿Cuál es el significado Creo que tengo una pregunta Dale ¿Esa actividad Es de There was Y there were? Sí, señor Ah, gracias ¿Quién me quiere decir ¿Cuál es el Significado De esta palabra? Es half En pasado, ¿no? Es ¿Quién dijo eso? Eric Eric, ¿cómo estás? Exactamente Es Half En pasado ¿Listo? ¿Por qué? Porque Él no se había dado cuenta Que tenía Superpoderes Muy bien Vamos a leer la respuesta De la señorita Julián ¿Listo? My story is going to be About the quarantine Of what Of what Was not longer And What there is ¿Qué quisiste decir ahí, Juliana? Tranquila Algo así que Mis ojos se pasan en la Cuarentena Sin la cámara Sí No, yo Entendí el Yo entendí el El significado Pero Pero ese de Of what Was not longer And what there is Está un poquito extraño ¿Dónde? Ah, ¿dónde fue? ¿Sí? Señor, perdón Es que no lo entendí Ah, perdón O sea, que Te estoy diciendo que Entiendo el significado Pero Pero suena raro Of what Was not longer And what What there is O sea, que no era tan extensa Y ahora sí lo es Algo así Como si dijera que La alargaron, ¿no? Como si dijera que La alargaron Pero Sí, miren que hay otra manera De decirlo Yo diría lo siguiente My story is going to be About the quarantine Was not too long But now It is O sea, no era tan larga Pero ahora ya es larga ¿Sí? Y ven que Acortamos La oración Y expresamos Lo que queremos decir Aquí, señorita Pilas con la escritura De este They They were ¿Listo? Te quedó There There were Some banks open And two There were open Clothing Clothing store But no more time There is shops Of food Bien O sea, yo entiendo El contexto De lo que quieres decir Es entendible Sin embargo Hay que estructurarla ¿Listo? ¿Cómo estructurarla? O sea, que tú Le Le des Es como más Como que separes las oraciones ¿Listo, Juliana? Por ejemplo Podría separar Una oración Diciendo There were Some banks open Y ya ¿Listo? Ahí le puedes poner Un punto Una coma Y ya se te va a entender Pero yo se lo mandé Por WhatsApp Ah, bueno Juan Tranquilo Yo también se lo mandé Por WhatsApp Profe Sí, porque yo creo que también Yo estoy mirando aquí Estas respuestas Yo estoy mirando aquí Estas respuestas Es para que miremos Si tenemos alguna duda No es que esté revisando Estoy aquí mirando así Como diría Random Al azar ¿Sí? Tranquilos Esta respuesta De Joan Me causó bastante curiosidad Porque está bien escrita Pero hay que corregir Bastantes cosas Por ejemplo In 2017 My mom was pregnant And I wanted ¿Quién me dice el error? De esta Hay dos errores ¿Quién me los dice? Tómense en el tiempo El primero es wanted ¿El qué? El primero es wanted El primero es wanted Ah, ¿por qué crees Que está mal wanted? La verdad no sé Profe Pues yo tengo una Y no sé si será así Porque tiene El ED No, pero está bien Está bien porque Es que le está diciendo que En 2017 La mamá Estuvo embarazada Como dice que estuvo embarazada Pues es pasado Entonces Este wanted Está bien porque es pasado Es querer en pasado Está bien Eh, profe se ve pixelado ¿Ya se ve mejor? Profe Profe, pero ¿qué significa pregnant? Ah, pregnant 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 significa embarazada Pregnant 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 Ya les estoy poniendo Significado en la pantalla Pregnant significa embarazada ¿Listo? Profe, le faltó el Tere Ok Eh, le faltó el Dere Pero en este caso No era totalmente necesario usarlo Entonces no hay problema Aquí el error que yo quiero Que se den cuenta Es que nosotros siempre empezamos Una oración O un texto Con mayúscula ¿Listo? Eso pasa como en español Como en inglés Siempre empezamos en mayúscula ¿Entendido? Señor Y cuando nosotros escribimos El pronombre personal I Siempre va en mayúscula No importa que esté a la mitad De una oración ¿Listo? Miren que se los estoy señalando acá I want it Cuando quiero decir Yo quise I want it Tiene que ir en mayúscula Siempre Aquí Johan lo puso en minúscula Lo cual es un error ¿Listo? Aquí vemos que usó el where Muy bien Eh Took Una buena manera de usarlo Pero quería resaltar Esos dos errores Para que no los conota No los cometamos más Eh I was Listo Ahora vamos a revisar esta I was one day In an appointment Just arriving As we already went On vacation In December ¿Quién me puede decir Qué quiere decir Aquí Johan Esteban? Alguien Alguien que me diga Qué significa Esto que estoy señalando En este momento En la pantalla Profe ¿Hay un día Un día como Un día inesperado? Algo así ¿No? En unas vacaciones En el mes de diciembre Pues Es un poquito más largo Porque dice I was one day O sea Yo estuve Un día En an appointment Just arriving ¿Qué significa Just arriving? ¿Qué significa Arriving? ¿Cómo? Yo estuve Un día Soledad Una Poema ¿Y qué significa Arriving? Arriving Arriving significa Es el Es el verbo Arrive Solo que está Está en este momento En Con ing Vean que Arrive Aquí arriba Se lo estoy colocando Arrive El verbo normal Pero acá está Arriving Que es Llegando ¿Listo? 322 370 99 Juan Muchas gracias Listo Entonces Como veo que tenemos Un poquito de dudas Todavía con eso Quiero mostrarles La estructura La estructura La estructura del pasado Simple muchachos Porque este tiempo Es muy importante Muchachos Les voy a pedir un favor No quiero nada de bromas Rayando la pantalla Así que la persona Que acabo de hacer eso Le pido el favor Que lo quite O yo prefiero Abandonar la reunión Muchas gracias ¿Quién sería? Entonces Ustedes tienen que tener en cuenta Que la estructura del pasado Necesita sí o sí Que ustedes aprendan verbos En inglés En pasado ¿Listo? Pero Pero vamos a guiarnos En lo que dice esta página Que es muy interesante Que nos acerca Y conoce los usos Que tiene el pasado En la gramática inglesa Entonces Vamos a darnos cuenta Que primero El uso Principal Del pasado Es que vamos a hablar De una acción concreta Que comenzó En el pasado Y acabó En el pasado ¿Listo? Y para eso Nosotros usamos Palabras claves Que nos ayudan A identificar Lo que les estoy diciendo Como por ejemplo Last year O sea El año pasado Yesterday Ayer Last night Anoche ¿Listo? Joan Te pido por favor Que desactives el micrófono Gracias Gracias Joan De nada Entonces Lo primero que deben tener En cuenta Del pasado Es que son acciones Que comenzaron En el pasado Y terminaron En el pasado ¿Listo? Eso es lo básico Que tienen que tener En cuenta En cuanto al pasado Simple Miren este ejemplo Para que ustedes También tengan Ese pasado Claro Es necesario Que usen Y hagan uso De lo que les explicaba En algún momento En las clases presenciales Que son Los auxiliares ¿Sí? En este caso La auxiliar del tiempo pasado Es deed ¿Qué pasa con ese deed? Es lo que le da El sentido gramatical A la oración Nosotros no podemos Simplemente Preguntar algo en inglés Y decir You meet your boss Last night ¿Conociste a tu jefe? El pasado lunes No Tenemos que decir Did you meet Your boss Last Monday O sea O te encontraste Con tu jefe El lunes pasado Siempre en una pregunta Tiene que ir el deed ¿Listo? Y el deed Como es auxiliar En pregunta Siempre va al principio De la oración ¿Hasta aquí Alguien tiene Alguna pregunta? No señor Voy a contar Diez segundos Para que alguien diga Yo tengo una pregunta Y si no Es porque Quedó Hasta aquí Vamos claros Profe Yo tengo una pregunta Sofi Wow Pues listo Did es para You She Y eso ¿No? Pero She no Bueno Para los de She ¿Qué se utilizaría? Si no es Did Estamos Estás entrando En De las terceras personas ¿Cierto? Sí señor Exacto Cuando vamos a Trabajar las terceras personas En este caso También se usa el deed ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una pregunta Y el deed Lo vamos a usar Es el auxiliar Que vamos a usar Si tú quieres Cambiarla por She En lugar de You Te va a quedar bien Did she ¿Listo? Dice que mi conexión Es inestable ¿Ahí me escuchan bien? Aquí Listo Señor Sí señor El 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Que traduce? Comenzamos nuestra tarea A tiempo Y luego preguntamos por un helado. ¿Listo? Noten que ¿Cuáles son los verbos que están en pasado? ¿Quién me puede decir en ese ejemplo cuáles son los verbos que están en pasado? Started y asked. Y started y asked. Los que están en negrilla. Exacto. Los que están en negrita son los que están en pasado. ¿Listo? Si yo coloco acá mi diccionario me va a decir que es asked. ¿Listo? ¿Por qué decimos que está en pasado? Por lo que estoy señalando. ¿Se escucha, cortado? ¿Me escuchan bien? No, que se lo escuchaba a robótico, pero ya no. Listo, bien. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que un verbo está en pasado? Porque miren la pantalla. Y ustedes se van a dar cuenta que termina en ed. Started, asked, asked. ¿Listo? Entonces, esa es la manera. Aquí tenemos otro ejemplo. Visit it. ¿Con qué termina? ¿Con ed. Con ed. Eso es todo. ¿Listo? Ya ustedes tienen claro el pasado. Otro de los usos que debemos tener en cuenta con este pasado es que lo usamos para acciones que se repiten o acciones cotidianas del pasado. ¿Listo? Por ejemplo, aquí cuando dice él hablaba con su madre durante horas cada noche. O sea, es algo que se realizaba en el pasado, pero que era constante. Profe, se le escucha robótico. ¿Ahí mejor? Sí, profe. ¿Mejor, mejor? No se le escucha. Se le oye robótico. Eh, déjeme, yo entro acá. ¿Me escucha mejor? Rubén, no se le entiende. Se le quitó robótico. Habla como en Roblox. Y ahora sí, pues ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí, mejor? Profe, yo no te escucho nada. Perdón, perdón, que ya la conexión es un poquito... Ya, ya, ya. Listo, bien. Ahí ya mejor. Sí. Listo. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, cuando hablamos del pasado simple, también vamos a hablar sobre acciones repetitivas o cotidianas que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, él hablaba con su madre durante horas. ¿Listo? Él hablaba con su madre durante horas es una acción que se repetía en el pasado. Por eso usamos el pasado simple para describir esta acción. Y en inglés quedaría así. He talked to his mom for hours every night. ¿Listo? ¿Quién quiere intentar leer esa oración? ¿Quién se arriesga? ¿En inglés, sí? Sí. Yo, 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 profe, yo. Juan Diego. Dale. He talked to his mom for hours every night. Te quedó muy bien. Excelente. Muy, muy bien. Está muy bien. Te quedó muy bien pronunciada. He talked to his mom for hours every night. ¿Listo? Entonces, no, la conexión a internet dice que estaba... ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Listo. No. para terminar la explicación del pasado, para terminar la explicación del pasado, vamos a tener en cuenta su estructura. Su estructura está aquí escrita. Sujeto, más el did, que es el auxiliar, la negación, cuando estamos negando, y el verbo en infinitivo. Ahora sí no se entiende nada. Sin el tú. ¿Nada? ¿Ahí, muchachos, ¿me escuchan? Sí, pero no se le entiende. Pero ya es robótico. Parece un robot. Voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si ayuda. Ya dejé de compartir la pantalla, a ver si eso ayuda. Sí, se lo escucha bien. Listo. Entonces, voy a intentar darle la explicación así. Para que ustedes se den cuenta, el pasado simple, háganse en una imagen mental, de la estructura. Entonces, primero imaginen que va el sujeto, ¿sí? Después va el did, y después, cuando vamos a negar, va el not, y después va el verbo en infinitivo y sin tú. ¿Listo? Les voy a dar un ejemplo. You did not keep your promise. ¿Quién entendió ese ejemplo? ¿Profe, lo puede repetir? You did not keep your promise. ¿Keep your promise? Le voy a dar un punto positivo ahí al que me, al que me diga. ¿Cómo es? ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo es? Voy otra vez. You did not keep your promise. No se vale traductor, ¿no? No, ya nadie la hizo. La traducción es la siguiente. Tú no mantuviste tu promesa. You did not keep your promise. Ya sé cuál es. Tú no manteniste tu promesa. Sí. Esa era. ¿Listo, muchachos? La actividad que vamos a realizar es referente al pasado. Por eso quise hablar hoy sobre el pasado. Suena como un robot. Profe, no se la entiende. No, está grave ya en internet. Profe, no se la escucha. No entiende. Habla como robot, profesor. No entiende. No se la entiende. Profe. Habla medio cabra. No, ya no se la escucha. Profesor, ¿está más niña? Profe. ¿Listo, mejor? Sí. Sí, pero no se lo fue mejor. Listo. Muchachos, algunos me toca silenciarlos, porque yo creo que también nos ayuda a que todos tengamos el micrófono encendido, ¿vale? Entonces, la actividad que vamos a realizar es referente al pasado. Por eso quería recordar cositas del pasado. ¿Listo? Para que terminemos de aclarar las dudas que tenemos referente al tiempo pasado en inglés. ¿Listo? Entonces, en la actividad de Classroom les dejé un recurso con el cual ustedes podrán repasar una vez más el pasado. La actividad es muy sencilla. Si pueden realizarla hoy está perfecto. Los que no puedan, pues no hay problema. Yo doy más plazo. Sin embargo, recuerden que más que la actividad me interesa es que si tienen alguna duda acerca del pasado, por favor, me lo comuniquen. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es ahorita, en las clases que ustedes me van a decir qué hicieron el año pasado, actividades que hayan hecho el año pasado, incluyendo sus vacaciones. Profe, no se le escucha. Listo, muchachos. ¿Ahí me escuchan? No se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, ya mejor. Listo. Entonces, muchachos, debido a la conexión voy a dejar hasta acá porque no me están escuchando bien. La idea de hoy era que ustedes recordaran un poquito el pasado. La actividad de Classroom es sobre el pasado, entonces, por favor, los invito a visitarla. Es bastante simple, solo es escribir sus actividades que hicieron el pasado, el año pasado, incluyendo sus vacaciones. ¿Listo? ¿O sea, todo el año? ¿No? ¿Mucho largo? No, no, no. Todo el año no. Es un resumen de todo lo que hicieron, lo más importante, ¿no? Sí, algo que hayan hecho. O sea, no necesito algo muy extenso. Solamente necesito que ustedes escriban algo en pasado. Para ver que el pasado está totalmente... O sea, algo histórico, ¿no? Sí, algo que hayas hecho el año pasado. No se entiende nada. Tengo que hacer lo escriba por el chat. Listo, yo lo escribo por el chat. Voy a acabar la reunión porque el internet no da. ¿Listo? No se lo entiende. Tengo que hacer lo escriba por el chat. Vale, lo voy a escribir por el chat. Que tengan un excelente día. Chao.